Hola a todos, soy Germán Terz, soy diputado, un eurodiputado en el Parlamento Europeo por el partido español Vox. Yo desde aquí llamo a todos los honduleños que van a votar a tener mucho cuidado, mucho cuidado, en no tomar una opción equivocada que les haga ir por un camino que destruya definitivamente la democracia y les meta, los haga entrar en un infierno del narco comunismo, del foro de Sao Paulo, de la dependencia de todo el crimen organizado, que son ellos, que es el grupo de Puebla, el foro de Sao Paulo, que es Venezuela bajo Maduro y que es finalmente, sobre todo, y la cabeza de la serpiente, Cuba-La Habana, el partido comunista de Cuba. Xiomara Castro está recibiendo masivamente dinero del foro de Sao Paulo para ganar esas elecciones, para intoxicar a los hondureños, para desinformar, para hacer una propaganda sobre lo que no es y sobre lo que no se propone, porque lo que se propone es simplemente hacer lo que le van a ordenar hacer también su marido, Mel Zelaya, y sobre todo quienes mandan sobre esos títeres que son Cuba y que es Maduro, y que son los narcos al final, el narco comunismo, esas organizaciones del crimen organizado con la ideología comunista que puede llevar a Honduras realmente, a la catástrofe y a la esclavitud que estamos viendo. Ya bastante sufrimiento tenemos, bastante dolor existe, bastante pobreza que hay como para que esa se multiplique, como siempre multiplica el comunismo, como siempre multiplica el crimen cuando gobierna en estos países. Hondureños tienen la oportunidad de rechazar a Xiomara y rechazar a Zelaya, y rechazar así a Maduro, y rechazar así la tiranía del narco comunismo que se les puede echar encima en esas elecciones. Reflexionen mucho y bien antes de dar un voto a quien puede estrangular realmente la economía, generar la libertad a su familia y crear en Honduras ese infierno que ya estamos viendo en otros sitios en Iberoamérica. Anímense a hacer un voto en contra de la tiranía para que podamos mirar hacia un horizonte de libertad y de prosperidad. Gracias. 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 Gracias.